Bienvenidos al canal de Fernando Javier Cousa Espiritual. Ya estamos de nuevo aquí con los horóscopos mensuales para ti, querido, querida amiga Sagitario, el mes de septiembre. Bueno, ya sé que me habéis estado pidiendo constantemente los horóscopos del mes. Bueno, pues lo siento muchísimo, no puedo haberlos hecho antes, bueno, ha sido por trabajo, pero ya estamos de nuevo aquí, así que nada, así que a aprovecharlos este mes. Así que nada, empezamos contigo en el amor. Vamos a ver cómo era el amor. Bueno, si tú eres una persona que estás sola o solo en el amor, este mes te darás cuenta que vivirás momentos muy intensos, momentos de felicidad y de mucha pasión. Te ve un momento de muchos encuentros nuevos con personas incluso del pasado que a lo mejor se echabas de menos y no veías. Bueno, este mes posiblemente se den esos encuentros muy fortuitos y muy positivos para que vuelvas otra vez a recuperar esa confianza, esa amistad o ese amor que en un momento determinado, bueno, pues hacía tiempo que no disfrutabas. Si estabas pasando también momentos negativos o angustiosos a nivel sentimental con tu pareja, te darás cuenta que este mes va a ser un mes muy positivo, muy constructivo, donde otra vez la felicidad y la armonía vuelven a equilibrarse. Así que hay que disfrutar del amor durante todo este mes porque te sentiré tan bien y tan pleno y tan energético que vas a poder disfrutar al máximo. Así que nada, no pierdas el control, no tengas miedos y disfrútalo al máximo. ¿De acuerdo, Sagitario? Venga, vamos a ver la salud. La salud no veo ningún tipo de problema, nada. No veo malestares, veo que realmente estás bien, te noto tranquilo, te noto con mucha fortaleza, con mucha seguridad también, con mucho entusiasmo. Si estabas atravesando momentos un poco delicados o negativos a nivel de salud, te darás cuenta que de la noche a la mañana has recuperado toda esa energía y toda esa vitalidad. Así que nada, sigue hacia adelante que verás que este mes va a ser un mes muy positivo para ti también relacionado con la salud. Si estabas, pues que no dormías bien o que no descansabas bien, bueno, pues te das cuenta que ya esos sueños rotos se pasan y tú vas a descansar divinamente durante este mes. Así que ya sabes, a quitarnos el estrés, a quitarnos todas las angustias y todos los miedos y todos los problemas que en un momento determinado, pues podías tener. Así que nada, a vivirlo bien. En el trabajo también te veo momentos de cambios y momentos nuevos que tienen que llegarte. Bueno, seguramente tú estabas también atravesando momentos un poquito complicados o difíciles a nivel laboral. Bueno, es importante que te esperes, que te calmes, que te tranquilices y te relajes y tomes decisiones, pero con mucha paz también interior. No corras, no quieras que realmente tener todo bajo control, porque algunas cosas a lo mejor en el trabajo se te van. Bueno, no pasa nada. Lo importante es que estés firme, que estés seguro, que tengas tu seguridad, que tengas tu equilibrio, para poder seguir hacia adelante y no tener miedos ni ningún problema. Es más, a nivel económico te veo momentos muy positivos. Lo que sí me dicen es, no dejes dinero y no inviertas dinero. Es lo único que me hablan. Si me haces un poco de caso, verás que la economía realmente va a fluir, vas a estar bien, te veo a gusto, te veo feliz, incluso teniendo un buen éxito a nivel económico. Con lo cual es importante que mantengas un poco el control, que aunque pasen momentos así un poco delicados o angustiosos a nivel laboral, no significa que lo laboral y lo económico vaya mal. No, simplemente es hora de tomar una decisión importante y de fluir de una manera mejor a como tú estabas antes yendo. Es más, seguramente aparezca a nivel laboral una nueva proposición o un nuevo trabajo o una nueva propuesta. ¿Vale? No es el momento de decir sí. Si puedes aguantar durante este mes para el siguiente, seguramente sea muchísimo mejor y empieces con una energía diferente. Con lo cual, ¿quiere decir que hay avance y progreso? Sí, pero este mes tómatelo un poquito más con tranquilidad y con más paz interior. Te darás cuenta que las cosas luego te vendrán mejor y sobre todo a nivel económico. Recuerda, no dejes dinero y no inviertas dinero en ningún lado. Es un consejo que te doy. Luego no. Me digas, ahí Fer lo invertí o me fui a gastar dinero a no sé dónde, hoy he comprado una casa y ha salido mal, hoy he dejado un dinero mal. Yo te aviso, ¿vale? Venga, vamos a ver el mensaje del ángel para ti. Mira, el mensaje es Ariel, o sea, una persona, un ángel fuerte, ¿eh? Mira, y el mensaje es el siguiente. Nuevas experiencias psíquicas y espirituales están cambiando tu perfección del mundo y de ti mismo. Permite que afloren tus dones, tus dones espirituales. Y a través del estudio y la oración y la meditación vas a tener un momento muy positivo. Así que ya sabes que es hora, como te decía, de meditar, de estar contigo mismo, de dejarte llevar por tu intuición, nada de impulsos. Por eso te decía antes, no tomes decisiones rápidas porque a lo mejor no aciertas. Guíate más por tu intuición y Ariel durante este mes. Pues si tú eres de rezar, reza a Ariel para que te ayude mucho a solventar esos problemas y a quitarte toda esa energía negativa o todo ese estrés que en un momento determinado pues puedes tener. Además, el color negro será el color de la suerte para este mes. Le puedes poner a Ariel una velita de color negra pidiéndole que todas las energías negativas, que todos tus miedos, tus bloqueados o todas las cosas que te estén ocurriendo a veces un poquito negativas desaparezcan y que se te abran los caminos, ¿de acuerdo? Ya sabes, el color negro te va a traer mucha suerte. Y los cinco números de la suerte también, por si quieres jugar a la lotería, ya sabes, con precaución, son los siguientes. 56, 61, el 3, el 31 y el número 6. Esos son tus números de la suerte, por si quieres jugar, ¿de acuerdo? Ya sabéis que soy vuestro amigo Frano Javier Cousa Espiritual. Si te gustó este video, pues no dudes de regalarme un like, de suscribirte si no lo habías hecho, que te invito a hacerlo, y compartirlo para que otros agitarios también se enteren de que todo va a fluir de una manera diferente. Y que si lo que buscas es una consulta conmigo personalizada, porque estás pasando un momento difícil, no te preocupes, mándame un WhatsApp o márcame directamente al más 52 1 55 40 81 41 83. Te mando muchísimos besos, muchísimos abrazos infinitos, y te espero aquí, en el siguiente programa.